¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Rogue Soulstone, un roguelike de acción basado en físicas, que tiene muy buena pinta. Lo descubrí por casualidad navegando por Steam, por las demos y demás, y dije, hostia, qué buena pinta tiene esto. No, vamos a jugarlo, además es un roguelike, que a mí no me gustan y en mi canal no molan tampoco. Así que vamos a probarlo, puede que sea el mejor roguelike del año. ¿Quién sabe? Wishlist, esto es la demo, por supuesto, tendréis el juego en la descripción por si lo queréis añadir a vuestra lista de deseados de Steam, que es gratis, coño, y me ayudáis a mí, le ayudáis a ellos. Bueno, a mí no, le ayudáis a ellos, a mí solo me ayudáis cuando es un vídeo patrocinado. ¿Qué es esto de luchar? Ah, vale, y quiero elegir personaje. Personajes, tenemos... Ah, espérate. Que hay que desbloquearles. De Spellbreaker, de Land Hunter, y este ya está bloqueado. Vale, solo tenemos al portador arcano o lo que sea, que tiene un báculo, báculo arcano. Disparan misiles arcanos y la explosión arcana, vale. El herrero que es, aquí podremos mejorar, supongo. Podremos construir, o sea, este... Los otros... Las otras armas, coño, para poder elegir otras armas de fuego. Supongo que este es de oscuridad, shadows. Diferentes habilidades, materiales, recipes, podemos desbloquear recipes, eso está bastante guapo. Runas, no tenemos nada. Disponible la versión final, ok. Y el árbol de habilidades, sí tenemos, ¿tenemos algún punto? Ah, pero no tengo dinero para nada, ¿no? Vale, ok. Y logros, ok. Pues nada, vamos así. 0%. Ah, mira, aquí podemos desbloquear oro y topacios. Hierro y esmeraldas. Bronze y rubí. Provisión de mapa. Vamos a probarlo. Es una pre-alfa, cuidado, eh. Es que ni siquiera es una beta. Es una pre-alfa. O sea, un muy, muy, muy early, ¿no? A ver, ¿me muevo así? Me muevo así y disparo. Vale, perfecto. Clic derecho es la expresión arcana. Así disparamos. Me recuerda mucho a juegos como Dungeon Defenders. ¿Esto qué es, por cierto? ¿Enemigos? No. Tenemos un dash. Ah, vale, enemigos. Uah. Vale, los misiles arcanos viajan solos, eh. No hay que apuntar nada. Ese es un topacios, supongo. Como a totos. ¿Subiremos de nivel o algo? Sí, tenemos una barra de experiencia abajo. ¿Me han pegado? No. Vale, el combate por ar es simple porque solo tenemos dos habilidades. ¡Bum! Tontitos. Vale. Pégale esto. Ah, Q. Hemos subido nivel. Empower. Empoderar, ¿no? Incrementa el crítico. Ah, vale. ¿Cómo? En crítica el pushback. Effect. Del empujón del click derecho, ¿puede ser? Incrementa todas las experiencias recibidas en 15%. Esto es muy bueno desde inicio, yo creo. Tus ataques que no causen crítico provocarán un disponible de probabilidad de quemar. Ok. Vamos a poner esto, yo creo. Más experiencia, ¿no? Eso desde early game tiene que estar muy bien. Vale. Me da un montón de experiencia. ¿Tenemos mapa o algo? No. ¿No están los enemigos, tío? Ah, allí, vale. Supongo que hay que ir rompiendo, eliminar the lord of the void. Los señores del vacío, los pilares de la corrupción, vale. Subes de nivel otra vez. Shadow Ball, nueva habilidad. Dispara un proyectil de sombras, vale. Inflige muerte. Causa 330 de daño después de 5 segundos. La duración se refresca en otro Doom si se aplica. Si se aplica en otro Doom, ok. El daño incrementa con nuevas aplicaciones. Tipo de habilidad, sombra. Ranked y proyectil. Eso es un buffo. Dice, te empodera a ti y a tus aliados cercanos. Uh, puede ser multiplayer este juego, ¿no? Incrementando la velocidad de movimiento en 30%, reduciendo los cooldowns en 30% por 15 segundos. Esto no es malo, para poder spamear habilidades. Debilita a todos los enemigos cercanos. Revolución a su armadura en 50% por 4 segundos. Me gusta esto. Voy a recoger esto. ¿Es algo así? ¿Cómo lo uso? Ah, en el 1. Disparo mucho más rápido, ¿eh? Con el click izquierdo. El juego también parece un poquito... Orde Defender, ¿no? Orde Slayer, ¿cómo se llamaba? Orde Survivor. Incrementa la potencia de los ataques críticos un 20%. O sea, el daño crítico. Toque de hielo. Poder común. Todos tus ataques que no causan... Ah, aplican chill. Chill es como... Congelado o... Algo así, ¿no? Reduce la velocidad de movimiento en 30%. Incrementa el área de efecto de la explosión arca en un 20%. Incrementa el nivel de habilidad en 1. Ah, tengo para renolear también. Esto apena. Pero esto es un señor tocho de eso, ¿no? Un señor del vacío. Hostia, me ha pegado. Dios, que poco le quito, tío. Vamos a romper el pilar este mejor. Recordad que es una pre-alpha, ¿vale? Puede parecer el juego muy simple, pero... Poco a poco supongo que irán desarrollando más mecánicas... Y más cositas, ¿vale? Mira, enemigos nuevos. Sudo de nivel. Escudo de fuego. Mis ataques provocan... Vale, light. Les empuja. ¿Cómo incrementa las fuerzas de empuje recibidas un 10%? O sea, por ejemplo, esto, ¿no? Inamovible. Incrementa tu masa en 50. Así es más resistente a los efectos de empuje. Vale, me voy a poner el escudo, tío. Y vuelvo a subir de nivel. Otra habilidad. Muro de escudos. Resilidad de daño recibido 90%. ¡Uh! Esto es muy bueno para tanquear. Esto está guapo, ¿eh? Lluvia de meteoritos. Uf, me pone cachón de testo, ¿eh? Más que esto, yo creo. Oye, pero este tío tanquea muchísimo, ¿eh? Vale. Vamos a matar a esos tontos. ¿Cómo selecciono el área ahora? Lo que tanquea este pavo, ¿no? Vale, se muere. Cojonudo. Tío, sube de nivel muy rápido. Pero doble casteo, poder legendario. Todas tus habilidades existentes de tipo arcano se castearán una vez más. Incrementa el nivel de las habilidades afectadas en uno. O sea, que disparo doble bolas ahora. ¡Uh! ¡Pum, pum! He vuelto a subir de nivel. Hola. Oye, sube muy rápido de nivel, ¿no? Este poder es arcano también, ¿no? Ah, no. Sí, es arcano. Claro que sí. Se castea doble. Reducción de cooldowns. Reduce el cooldown de tus habilidades existentes de tipo buffo un 10%. Incrementa... ¡Uh! Incrementa el daño de la explosión arcano un 30%. Hostia, se me pasa para esto, tío. Voy todo roto, ¿eh? Lo estoy grabando. ¿Tengo audio o sí, no? Shadow, void... Creas un void y empuja a los enemigos. Voy a poner esto, tío. Me da mucho más la atención esto. Topacios, topacios. Topacios. Mira, el muro de escudos. Está guapísimo, ¿eh? El muro de escudos. ¿Este es el último pilar? Tiene pinta que es el último pilar, ¿eh? Incrementa la experiencia recibida un 15%. El daño de los misiles arcanos un 30%. Nada de putos locos. Elimina a Lexi, la plaga... ¡Hostias! El portador de la plaga, ¿no? ¡Bosses y todo, eh! A ver... Daño incrementado. Incrementa el daño de tus habilidades de fuego. El meteorito. O sea, puedo hacer así. Coño, otro boss. Me quiero mover. ¡Uf! Lo que reviento, ¿eh? Tengo dos niveles. Habilidad activa, muro de fuego. ¡Invocar esqueletos! Incrementa la velocidad de movimiento un 15%. Cada vez que uno de uno de mis ataques provoque crítico causará sangrado. Vale. ¡Mira los esqueletos! ¡Mira los esqueletos! ¡Mira los esqueletos! ¡Mira los esqueletos! ¡Se muere el boss, eh! Área de efecto. Incrementa el área de efecto de todas tus habilidades existentes al 20%. Muerto. ¿Y este mega cristal? Destruye los pilares de la corrupción. Ah, que no ha acabado el nivel todavía. Enemigos nuevos, tú. ¡Qué guapo! Vale, dos niveles. Smite. Eh, pero habilidades activables. ¿Dónde me las coloco ahora, tío? Replay choices with passive power ups. ¡Ah, qué guapo! Incrementa el daño de los misiles arcanos otro 30%. ¡Dios! El daño de las habilidades de área. ¡Hostias! Esto afecta, supongo, al meteorito, sí. Mira, habilidades afectadas por esto. Meteorito. Y aquí escudo de fuego y meteorito. Pues esto mejor, ¿no? Mira los misiles. Quitan un montón ahora. Lo que subo muy rápido de nivel, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Incrementa la vida de los esqueletos. ¡Ah! ¡El doble casteo de fuego! Soy imbécil. Me dejé llevar, tío. El doble casteo de fuego, loco. Venga, a tu casa, tontito. El pilón. Me he caído. Power ups. Doble casteo de hielo. Misiles arcanos. ¡Hostias! Lanzo un montón de misiles ahora, ¿no? Vale, hay pilares allí. ¡Ah! Lo que pego ahora, tú. Me está gustando muchísimo este juego, ¿eh? Buah, esto multiplayer tiene que ser una locura. Levanto más esqueletos. Daño incrementado de las habilidades de proyectil. Misiles arcanos. ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Qué rápido rompo los pilones, ¿no? Para allí. Doble casteo. Invocar esqueletos doble. ¡Ah! Me encanta que los misiles se vayan, sean teledirigidos, ¿eh? Son muy un montón. A ver los esqueletos. Un montón de esqueletos. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué caos, tío! Dos niveles tengo, ¿eh? Power ups. Letalidad. Incrementa el crítico, la probabilidad de crítico un 10%. Incrementa la potencia de los hechizos de sanguina. ¡Ah! Vale, del plot loss un 30%. Esto es muy bueno, ¿no? El daño de la lluvia meteorita un 30%. ¡Uf! Me gusta eso. ¡Mira lo que pego! ¡Mira el crítico! ¡Mira el crítico! Claro, es que ahora tengo un 10% más de crítico. Tengo un montón de buffos. Lo único que me está dando un poquito de miedo que el juego esté muy desbalanceado y sea muy fácil pasártelo. ¿Lo veis? Estoy muy fuerte, tío. Oye, este pilar es muy tocho de romper. ¿Qué pasa? Au. Roto, ¿no? Incrementa... Vale. ¿Era el daño crítico o el empuje? ¿Puedo tener un ejército de esqueletos infinito? Thrust. Golpe... Esto es una habilidad. Ah, active skill. Pero ¿cómo puedo tener más habilidades? Supongo que sustituyendo, quizá. Voy a sustituirme en esto. Ah, mira. Sustituyes. Ok. Te da la opción de sustituir. Está bastante bien. ¿Por qué no puedo atacar? Ahora. Vale. Pilar roto. ¿Otra vez tengo que eliminar al éxito? Me acaba de one-shotear. Digo, no. Me preocupa que sea muy fácil. One-shotear. 2.000. A ver. Blacksmith. 29 de 6. Tengo que recolectar 600. 200. Runa. Esto era, ¿tá? Habilidades. Ah, aquí podíamos comprar. Es verdad, aquí. Incrementa el daño un 5%. Y el número de dashes que puedes hacer es... Velocidad de movimiento. Supongo que también estará el crítico. Mira las piedras que consigues. El empuje. Los cooldowns. La experiencia recibida. Vale. Incrementa la vida máxima. El daño. Aprende más habilidades para desbloquearlo. Ah, hay que... Hay que darle las 5, ¿no? Supongo. Una roja. ¿De dónde saque yo el rubí? Ah, rompiendo el pilar grandote. El pilar de donde salió el tipo de... De la plaga, creo. Me dio un cristal rojo, ¿no? Número de dashes. Recupera hasta 5 de vida cada vez que subes el nivel. Incrementa la probabilidad del crítico de todos los ataques. Está roto, ¿eh? Vale. Lo único que... Para poder desbloquear a otro personaje necesito 2000, ¿no? Este parece que va a melee con la espada. Sí, va a melee con la espada. Este es un arquero. Y este no puedo verlo. ¿Otra roja o qué? 29,1. Lo dejamos al 30%. Otro mapa. De Hallowed Core. Venga, otro mapa este. De fuego. Hostia, pues la demo tiene bastante contenido, ¿eh? Joder, pero es que el boss me ha one-shoteado. No me lo esperaba, ¿eh? Elimina, señores, del vacío. Vale. ¿El pilar, dónde está? Allí, ¿no? ¿Es eso o no? Eso no es. Pilar es de la corrupción. ¿Dónde están, coño? Ahí está. Toma, 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 toma. Hostia, el daño que hago ahora. Claro, con un 25% más. Se nota, ¿eh? Se nota el daño aumentado. Un montón, chaval. Dame lo de la experiencia, anda. Que lo de la experiencia ha sido una locura, ¿eh? ¿Pilar fuera? Ahí está. Level up. De puta casa. Vale, otro pilar. El mismo sitio. A ver. Behemoth. Incrementa la vida máxima 20. Tiene 100% de probabilidades de hacer crítico a los enemigos que tienen full vida. Todos tus ataques... La quemadura. Yo creo que está bien la quemadura, ¿no? Los ataques que no hacen crítico queman, ¿no? Sí, bueno. Tiene una probabilidad. Así que ahora me cuesta bastante romper los... Los pilares, tío. Joder. Cabrones. Vuelan aquí, coño. Bomba de caos. Uf. Lanzas una bomba, no sé qué. Vamos a por veneno. Probamos el veneno. Fisting Strike. Pega por 135 y ahí envenena a todos los enemigos que estén delante de ti. Ah, no. Que a tu alrededor. Veneno. Físico. Melee. Proyectil. Área. Creo que me fui a la bomba, ¿no? No, vamos a probarlo. A tu alrededor. Eso está guapo. Vale, rompe esto. Tiene mucho cooldown, ¿eh? El veneno. Pero bueno. ¿Puedo veneno al pistón? Incrementa la potencia del crítico en 20%. Combustión espontánea. Venga. Dos de esos. Aplica quemadura al obelisco. O lo que sea, coño. Me caí. Joder, pero es que pelearle aquí es muy complicado a este tío, ¿no? Pues me voy a morir, ¿eh? Por tonto. Vamos a recuperar un poquito de vida. Daño incrementado. Incrementa el daño de los misiles arcanos un 30%. Esto es mi habilidad principal. Incrementa el daño de tus habilidades de tipo canalización. Misiles arcanos. Pues prefiero esto, en verdad. Esto es un 30, esto es un 15 solo. Hombre, esto afecta a los hechizos que se canalizan. Y este solo al misil arcano, pero un 30%. Es una barbaridad, tío. Hombre, gracias por bajar. Qué detalle. Eres muy amable, ¿eh, amigo? Toma, muerto, tonto. Los meteoritos. Vamos a por otra cosa. Poison Bolt. Voy a ir full venenos, ¿vale? ¿A quién ha tirado el Poison Bolt? A ver. No he entendido bien el hechizo este, a ver. Pero, ¿a quién dispara eso, coño? Pero hacía movimiento un 15. Uh, más quemadura. Nice. Alexi. Otra vez. Lo dispara como un cono delante de mí, ¿no? El Poison Bolt este. Nice. Me estoy muriendo, 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 me estoy muriendo. Vale, velocidad movimiento un 15. Renacer el cooldown de los misiles arcanos un 20%. Esto es muy bueno. Uh, habilidad nueva. Debilidad a todos los enemigos. No me gusta nada, tío. No me gusta nada, pero tengo que coger algo. A ver el vacío este. ¡Olé! Ah, mira, el cristal tocho, ¿lo veis? El cristal rojo. Me muero. Oye, el cristal, ¿por qué no lo recoges? Ahí está. Mira. Los atrae, pero no me gusta nada, eh. Cuento, ¿cómo me curo, tío? Uh, experiencia recibida. Nice. Ni me lo pienso. A ver, ¿es así? Escúchame, eh, qué locura es esta. ¿Queréis parar un poco, por favor? 6 quemaduras tiene el pilón. Guau, tengo 4 niveles. Faithful Strikes. Aplican muerte. Eh, el bloodlust es muy bueno, tío. Eso es lo que te baja los cooldowns. ¿No puedo moverlos del sitio? No. Más quemadura. Esto le baja el cooldown al bloodlust. Nah, misiles arcanos. Vale, acabo de chetarme un montón, eh. Lo que cuesta bajar el pilar este. Lo que no sé realmente es cómo curarme, tío. Si hay alguna habilidad para curarme. Me voy recuperando la vida poco a poco. Pero no sé si es porque estoy recogiendo curación de algún lado. ¿Sabes? O simplemente te recuperas con el tiempo, no lo sé. ¿Dónde hay pilares? ¿Qué? Ahí. El número de saltos que puedes hacer en uno. El daño de la explosión arcana, un 30. Incrementa los efectos del crítico de no sé qué. Vale. Nada, ya no es. Joder, pero es que... Me pegan como flechazos que no sé de dónde vienen. No me gusta este mapa, tío. Es muy cerrado. Vale. Necesito curarme de alguna manera. Necesito curarme de alguna manera, tío. Incrementa el daño en el festering strike. Esto es muy bueno, eh. Que ya de por si quita un montón. Vale, me cura un poquito. Cuidado. Los zapadores estos. Cuidado con estos cabrones, eh. Lo que quitan. Dios. ¿Qué ha sido eso, tío? Creo que ha sido el ogro, ¿no? Oye, hay una vidilla, tío. Una poción para recuperarte de vidas. Está guapo, ¿no? Vale. Otra vez el de la plaga este, ¿no? Siempre es el mismo, tío. Creo que siempre es el mismo, tío, eh. Poder espacio... Esto aumenta el blood, la probabilidad de crítico. El pushback, más quemadura. Y más quemadura. Hostia, lo que viene por aquí, eh. 26.000 de vida tiene. Poder pasivo. Chill. Explosión arcana. El festering. Lo he visto. He visto el ataque. Ha tirado un ataque en línea recta y me lo he comido. Qué fuerte. Miren cómo le vas a la vida. Le quitan muy poco a la vida. Hay que matar a cinco de la plaga. O sea, tienes que aguantar hasta cinco bichos de estos. Son los señores del vacío. Hay que matarle cinco veces. Es decir, se hace muy fácil. Una polla se hace fácil. Llega un punto en el que ya no tienes con qué curarte, tío. Árbol de talentos. Vale, te aumentas también la vida máxima para poder aguantar más. ¿Sabes? Todo el daño recibido lo reduces un 3%. El pushback. Supongo que es el empuje, ¿no? Que te hacen a ti. Incrementa la probabilidad de bloquear todos los ataques un 2%. Madre, qué guapo está el juego. Y cómo me lo voy a viciar el día que salga. ¡Momo! Chicos, espero que os haya gustado. Tenéis el juego en la descripción. Al igual que mi canal secundario y mi canal de Twitch. Que hacemos directo todos los putos días. Vale, siempre que estáis viendo este vídeo. Vale, pues es que siempre no. Pues igual lo estáis viendo por la mañana. En fin. Que estoy en stream por la tarde en Españita. Como siempre, tarde o noche. Es que hay todos invitados. Espero que os haya gustado. Dejad un like, coño. Que no cuesta nada. Es gratis. Y comenta algo en la descripción. En la caja de comentarios. Ay, yo qué sé. Me estoy haciendo un lío. Chao. 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 Gracias por ver el video.